Yo no te puedo matar No, estoy en creativo por eso Aaaaaa ¿Qué hacemos? Bueno, vení, vení Pero es que estoy leyendo por acá Nada para youtube Nada para youtube Demon ¿Estancado? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Bueno, dale, ponete salud infinita ¿Dónde me pongo salud? Tienes que darle al botón que hay abajo del cartel ¿Nada más? Sí ¡Animal! Bueno, gente de youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo soy el Estreo Chicos Y hoy estamos aquí En un nuevo video para el canal, chicos Estamos en un mapatrol Eh, sí, otro mapatrol La verdad, hace mucho que no subo un mapatrol con demon Siempre son con demon Así que, bueno Rebienten el botón de like, chicos ¡Animal! ¡Animal! Pero bueno, vamos a... no sé Vamos a hacer el mapatrol Como vieron en el principio Como vieron en el principio, Charly porque ya es troll ¡Animal! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Animal? ¿Qué no has presentado? ¿Qué? Pero ya pensé que habías presentado ¡Animal! El canal está en la discapacidad Está bien Me callo Me callo Me mandaron a callar Vale, vale Me voy pa' una esquina Vale Me voy Me voy Acá me quedo Porque Nappa no quiso Hablar conmigo Me mandó a callar Me calla Pues nada Pues nada No quiere jugar ya conmigo Me callo Bueno, hola, demon ¿Napita? Sí Me callo No, me callo Estoy callado Ok, bueno Vamos a jugar solos en mapatrol Así que... ¡Imbécil! No me ignores Bueno, soy sub Antes que nada quiero decirte Que crezca mucho El mapa lo hice yo Y un amigo Me costó mucho Mi nombre es Marcos Y... Y mi amigo Federico Carita Y el de mi amigo Sería... Mi amigo Federico Un saludo ¡Federíjalo! El mapa es grande Me costó mucho Lo hicimos En una semana Este es el Tercer mapa que hago No subiste el segundo Dime por qué Ah... Animal 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 Cállate El segundo mapa no lo subí Porque bueno Lo grabamos Y tú no lo subí Grabamos Lo... Borré al mapa Lo edité Y... Cuando lo terminé de editar Ya estaba Translizado todo Borré Las cosas guardadas Borré el video original Y me quedó el video ya hecho Y... El video salió mal Salió todo negro Por eso Idiota Bueno... Comandos que debes usar Bueno... Game Role, Equipo Inventor Que ya lo usamos No Game Mode 1 TP Valido Izquierda Y se vamos pues Al de la derecha ¿Pero por qué? Es porque Demon es tancado Porque cada uno Tiene su prueba Napa para... Napa para... Napa para... Napa para... ¿Por qué tengo que leer? No me gusta leer No me gusta leer Ok... Ya está Separados Demon Debes estar leyendo Hola Demon ¿Cómo se va? No... No lo leas en alto Yo no lo leas en alto Nooo... Nooo... Dale... Bueno dale... Vamos a hacer el parkour A ver para allá Fuera Nooo... Animal... ¿Como que no? Napa... Ojalá te mueras Napa... Ojalá te mueras Napa... Dale... Hace el parkour Mira, mira... Puedo verte desde aquí... Pfff... Pfff... Saludos a Marco... Triple X... Uh... ¿Qué? Nombre... Nombre... Porno... Pfff... 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 Dalo... Tres... Pfff... Hasel alma... Tres... Pfff... Tres... Andá por tu lugar, que voy a leer el libro Hola, pvp épico entre dos leyendas Cada uno tendrá su armadura y espada El que gane tiene que darle el botón para ir a la siguiente prueba Demon, me faltó una N Demo ¿Demo? Demo dice No, no le voy a dar ¿Esta gente qué hace mirando o no? No, porque estas son las personas que me apoyan ¿Qué me miras imbécil? ¿Qué me miras? ¿Y dónde está mi gente? No tienes Mi gente Creo que... No, no huyas Me di... Pégame Estos pvp Me tienes que matar No quiero Bueno, yo sí te voy a matar No, ven, ven, ven No, 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 ¿qué haces Demon? ¿Qué haces? No, Demon Ese botón no Me estaba seduciendo Lo que tenemos que hacer... ¿Jugaste alguna vez un TNT, hermano? No Bueno, la cosa es que tenemos que correr por todas estas placas y estas placas tienen arena y tienen que abajo Así que cada vez que las pisamos se cae el bloque y todo así con todos esos Y el que muere, pues, los pierden Dos, lanzate Vos lo que tienes que hacer es tirarme Tratar de que... Que claro, yo me caiga Y yo tengo que hacer que vos te caigas No te quedes quieto porque te caes ¿Animal qué? Eso se pone muy lag Sí Está super lag No entiendo No, no, what? Demon Tienes que mirar al chile Napa, mi computador no resiste esto ¿Cómo va el tuyo? El mío va a 14 FPS Igual vos te podés hacer TPA mí, así que no sé qué Sistema, 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 Sista, Sistema, Sistema Men, acá dice... Napa Ok, anda a tu lugar Si, así dice... Ven No le des al botón aquel que dice Que no, no debemos Denle al final No le des ahora Ahí tienen unículo 2 No sé por qué Vale, vale, lo leo, lo leo Leo Bueno, libro y pluma Tapes, bueno y real ¿Puerte agua? Ok, salgo y dro Demon, ayuda, ayuda demon Demon Bueno, dale, vení, vení, ayúdame ¿Qué está? ¿Se mueve tanto o qué? Ok, 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 ok Demon, ¿qué haces? Lárgate, lárgate de acá Me he escondido, lárgate Ok, ok, lo matamos, 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 barra, Spawn Spawn, fue Ok, ok, aprecio acá, aprecio acá Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Presionas yo? Presionas tú Tan, tan, tan Oh, sirvió What? A estos casos, vale, 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 vale Dice algo, dice algo Wow ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Demon, abre el... Time set 0 Wow No sale, ¿por qué? No sale un juego, bueno, sale muy rápido Bueno, ¿qué dice? Demon, abre el cofre, una sorpresa de la que... de lo que piensas Napa de Demon Napa de Napemon, ¿qué? Napa de día, Napa Espera, espera, bueno De día Time set 1 Vení, no, no abras nada Que se me stildó ¿Se te quedó? Se te quedó Se te quedó en una net, güey, esa net, pues ya no va para más Así que Demon, ¿estás listo para abrir el cofre? ¡Estás listo! ¡Ábrelo! Vete a la misma No hay nada Ahí te mueres No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada ¿Qué? ¡Yderón! El servidor demon rompí el servidor Mira Napa Lo estás viendo Si Así que bueno, demon despide, no sé, y algo No sé, tú despides No, yo sé, pero no quieres decir algo Un animal Allá